arco esa es la primera y esta es la segunda aquí estamos en la llantera de piquita y ya está el taller si miran ahí el camioncito quiere decir que ya está abierto allá atrás esta es la segunda y ya estamos abiertos acuérdense we're open esta es la dirección miren sigan la flecha y se van para ya normalmente aquí está la lonchera de los mariscos pero ahorita no ha llegado ahora es sabadito ahora va a ser un buen día esa es la 4 y miren ahí están la lonchera de el borrego barbacoa consome y barbacoa aquí también están aquí si quieren barbacoa vénganse para aquí miren ahí está la dirección miren qué bonita qué rica se mira barbacoa están aquí en santana si quieren barbacoa vénganse por aquí aquí están en la esquina ahora sábado y allá está la lonchera de los mariscos allá se pone y allá está la arco miel pero no estamos en la segunda acuérdense segunda allá está la primera pero no estamos en la segunda allá está el camioncito hasta allá miren aquí van a pasar la casa de donde está la virgencita de guadalupe miren la virgencita de guadalupe y allá está la llantera van a pasar la hathaway sobre la segunda también se pueden venir por acá está bien diciendo la hathaway hasta la 4 tenemos muchas pasadas y ahí está la llantera dos cuadritos y aquí estamos en el taller de llantas del servicio de alineación y donde están la llantera ya tenemos casa llena ya están saliendo los carros miren bueno vénganse para acá que los esperamos ok saludos a todos y que la pasen bien ahí nos miramos